Moniquirá es un pueblo con un clima muy diverso Gracias a su clima y a su diversidad en el campo Se han desarrollado los cultivos de la caña de azúcar, de la guayaba, la ganadería Y gracias a esos productos se pueden realizar la diversidad de dulces Y gracias a sus calidades, gracias a los campesinos y a la calidad de los productos que ellos sacan Se pueden elaborar todos estos productos que son muy reconocidos a nivel nacional La invitación muy especial es para que vengan acá al municipio de Moniquirá Que está ubicado muy cerca al departamento de Santander, a 10 minutos de Barbosa Nuestra fábrica de Anita está ubicada en el sector industrial de Moniquirá Salida Barbosa, acá pueden encontrar toda la variedad de productos a precios muy económicos Y lo importante acá en la fábrica es la calidad, eso es lo que nos caracteriza Y muchas gracias por la invitación Usted que sabe de cumbia, que baila joropo y lo alegra un mañenaco Que toma café, esté donde esté Y quiere a Colombia porque nunca es un ingrato Usted que empuña con gana, entre sus dos manos la bandera colombiana Que sabe entonar, su himno nacional Cuando alguno triunfa en una nación extraña No vaya a olvidar, por lejos que esté Que esta tierra linda, es de su merced Y digan lo que digan